Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy estoy muy contenta porque les traigo una receta que a mí en lo personal me encanta y sé que a ustedes les va a fascinar porque es una receta que todo mundo piensa que es muy difícil de hacer y hoy en el Mundo de Linda les voy a decir que no, lo contrario, es súper fácil de hacer. Hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos tamales colombianos o podríamos decirlo tamales tolimenses. Sí, ¿por qué no? Tamales tolimenses siempre al estilo de Linda. Sí, porque luego se van a ir encima diciendo, no, es que así no se hace. No, yo estoy aclarando, esos tamales son hechos al estilo de Linda, como a mí me gusta, como los que vemos en mi familia y me quedan muy buenos. ¿Sí o no, mi amor? Sí, amor, deliciosos. Eso. Así que si quieren aprender a hacer esta receta que está muy deliciosa y fácil de hacer, no se pierdan el paso a paso de este video. Bueno, vamos a empezar cortando una cebolla cabezona. También le podemos poner cebolla larga o cebollita cambray. El agua es importante para poder licuar todo y que nos quede bien incorporado. Vamos a poner la cebolla. Si tuviéramos cebolla larga en este momento le podríamos poner. Le vamos a poner más agua porque es importante que salga toda la licuadora llena porque es para adobar nuestras carnes. Le puse un manojito de cilantro, más o menos como media taza, cucharadita y media de sal. Súper importante probarlo. Si le quieren dar color le pueden dar paprika o achiote. O si quieren pueden utilizar este condimento que es muy típico en Colombia que se utiliza para adobar carnes que lleva muchos condimentos adentro. Que lleva condimentos en polvo como comino, cilantro, ajo, orégano, sal y pimienta. Las carnes me gusta separarlas. Las de red, la de pollo y la de cerdo. Les pongo un poco de sal y luego le pongo la preparación que previamente les enseñé cómo se hace. Si no la quieren roja porque luego se les mancha las manos pueden omitir la paprika. Si no tienen inconveniente le pueden poner paprika o achiote para que le dé un color. A mí me gusta que quede como condimentadita. Bueno, así como condimentamos esta carne vamos a hacerlo con el tocino. Ustedes dirán, linda, tus piezas de carne están muy grandes. Porque esos tamales son para mi familia. Cuando son por negocio generalmente son piezas más pequeñas o cortes más pequeñitos. ¿Por qué esta no se ve roja? Porque no le puse paprika. Es solamente las licuadas de las cebollas. El pollo puede escoger desde ponerle ala, pernil, contrapernil. La pieza de pollo que ustedes elijan. Menos pechuga porque la pechuga no le da como buen sabor a los tamales. No me gusta con pechuga. La dejamos, la conservamos de un día para otro en la nevera para que tome mejor sabor. Aquí les enseño mi alberja amarilla como se le dice en Colombia o alberjón como se le dice en México. Yo la noche anterior lo dejé en remojo. Al día siguiente le boté el agua y la lavé. Esta es agua limpia y me gusta ponerlo a cocinar en una olla y no en una olla de presión porque le puedo controlar el nivel de cocción. ¿Qué le pongo para adobarlo? Un dientecito de ajo, una cucharadita de sal y cebollita cambray. A medida que va hirviendo le voy sacando todo el bagazo que va soltando la cascarita y voy probándolo. Miren aquí está entero, se ven hermosos los granos y están bien cocidos. Como se cocinan las carnes se ponen en la olla de presión y se le agrega el mismo líquido con el que le dejé con el adobo el día anterior y le agrego más porque necesito mucho caldo de mis carnes para la preparación de mis tamales. Una vez que ya se cocinó voy a proceder a sacarlas. Es súper importante conservar el agua de la cocción de nuestras carnes para los tamales para que quede más limpiecita. Me gusta colarla para quitarle todos los residuos y que quede como más limpia. La que menos ocupo es la del tocino porque tiene mucha grasa, entonces es la que menos ocupo. Una vez que tengo todas las carnes cocidas las uno todas. Bueno, aquí que estoy haciendo, bueno, estoy poniendo un poquito de manteca de puerco, ¿cierto? Como le guste decir para la elaboración del flamante. Arroz para mis tamales. ¿Qué le estoy poniendo linda? Ajo finamente picado, rallado y cebollita cambray en México, cebolla larga en Colombia. Pongo el arroz, si quieren lávenlo o no lo laven como a ustedes les guste el arroz. Lo revolvemos muy bien y no le vayan a poner sal hasta que le pongan el líquido. ¿El líquido cuál es? Es la unión de la cocción de las carnes, pollo y resto. Lo revolvemos muy bien. Para darle ese toque amarillo le pueden poner paprika, o sea pimentón en polvo o le pueden poner achote o color. No se le puede poner caldo de jitomate bajo ningún concepto porque nos puede fermentar, dañar nuestro arroz. El líquido que le estoy echando es la unión de la cocción de la res y el pollo, no se les olvide. Si les llega a faltar líquido le pueden poner agua, no pasa nada. No se les olvide que no pueden gastar todo el líquido porque vamos a necesitar también para la elaboración de la masa de los tamales. ¿Cuál es la proporción de arroz? Por una taza de arroz, dos de agua. ¿Cuánto quieren preparar? Dependiendo de la cantidad de tamales que vayan a hacer. Yo preparé solamente un kilo de arroz, así quedó súper delicioso. Huele como no se imaginan. Aquí estoy cortando en rodajas finamente papa y zanahoria. A mí me gusta adobarlas y ponerlas a cocinar adobadas para que tengan un perfume, un sabor linda. ¿Qué les estás poniendo? El mismo adobo del comienzo. Con eso adobo prácticamente todo lo de los tamales. Bueno, aquí les estoy mostrando líquido del de la cocción de las carnes. Voy poniendo la masa poco a poco. Esto es súper importante hacerlo poco a poco porque el agua debe estar tibia a caliente para que se disuelva muy bien la masa. ¿Qué masa es? Yo estoy utilizando harina de maíz. Ustedes pueden utilizar de la marca que a ustedes más les agrade. Lo importante es revolverlo constantemente para que no se formen grumos. Este es muy importante. No hay que dejarla ni tan aguada ni tan seca para que le dé ese toque delicioso a nuestros tamales. Una vez que ya está súper bien hidratada, yo les recomiendo que la dejen reposar unos 10 minutos y si le falta líquido le pongan más. Que le estoy poniendo un poquito de manteca. Este paso es opcional. A mí me parece que le da un sabor delicioso a los tamales. Y además chicos, una vez al año que nos salgamos de la dieta no pasa nada. Aquí estoy poniendo nuevamente manteca porque voy a hacer un delicioso hogadito, salsito, guisito para ponerle en la parte de arriba los tamales cuando los esté armando. En esta manteca voy a fritar un poquito de ajo finamente picado, cebollita cambray o cebolla larga como se le dice en Colombia. Súper importante, no tomate, no tomate. Hay personas que le ponen tomate, a mí me parece que se fermentan y se vayan los tamales más rápido. Yo no les pongo tomate bajo ningún concepto para que duren más los tamales. Linda, entonces que le pones para el toque rojo, paprika, achiote o cualquier condimento que le dé un color rojo. Que este simplemente es ajo y mezclas de cebollas. Cebolla redonda, cabezona, como ustedes le quieran decir y yo le estoy poniendo paprika. El pimentón en polvo le da un sabor delicioso y es muy fácil de manejar porque ustedes pueden ver la cantidad de pigmento que le quieren poner a su guiso, a su preparación. Lo revolvemos muy bien y lo prueban. Súper importante, como lo sienten un poquito sequito, aquí entra nuestro caldo maravilloso. Sí, señores, caldo de la cocción de las carnes. Siempre guardamos un poquito y yo lo rindo un poquito más con agua, con condimento. Aquí les muestro, pueden cocer la cantidad de huevos que ustedes gusten. Hay personas que le echan un cuarto de huevo a la preparación. Yo, como eran tamales para la casa, le eché un huevo completo. Bueno, si ustedes consiguen las hojas de esta manera, que no están suasadas, simplemente las pasan por la estufa, por el delante y por detrás de las hojas y van cambiando de color. Si ven que van como sudando. Esto las hace más elásticas y al momento de hacer los tamales no se van a partir. Para los tamales que yo elabore ya las conseguí listas. Solamente suasadas, solamente era limpiarlas, quitarles el polvo y listo. En esta parte hacemos magia. Revolvemos el arroz que previamente teníamos recién hecho con nuestros alberjas amarillas o alberjón muy lentamente para que se incorporen, pero sin destruir el alberjón o la alberjita. Lo revolvemos muy bien. Primero una capa de arroz, una alberjita y lo vamos revolviendo muy bien. En mi casa les gusta mucho el alberjón o la alberja amarilla. Por eso yo le puse bastante. En la hollana que vayan a elaborar sus tamales, yo les recomiendo que el agua la condimente. Linda, como se condimenta el agua fácil, le ponen cilantro, cebolla, ajo, cual cebolla, cebolla larga o si se hace en México cebolla cambray. Y la pones a hervir antes de empezar a elaborar los tamales, cuando ya tienes todos los ingredientes listos. Yo le pongo una capa de hojas para tamales y listo. Bueno, aquí empezamos. Primero va una capa de deliciosa masa para tamales, que ya les enseñé cómo se hace. ¿Qué cantidad? Dependiendo del diámetro que ustedes quieran o el volumen que desea sus tamales. Cada uno decide la cantidad de masa que quieran poner. Primero se pone una capa de masa. Luego, la porción de arroz con alberjitas o alberjón. La que ustedes gusten. Esto no tiene una fórmula secreta. Es la cantidad que ustedes quieran. Más si es para familia, si es para negocio, un poco menos. Yo lo hice con un huevo completo cocido, señores. Sí, generalmente para negocio le ponen medio huevo. Yo le puse un huevo completo. Las porciones de mi carne también están un poco más grandes, porque era para Navidad. Y para mi familia, ustedes le pueden poner las carnes más pequeños y en el orden que ustedes quieran. Al que le gusta pollo, le ponen pollo. Al que le gusten las tres carnes, las tres carnes. Ustedes lo pueden armar a su creatividad e imaginación, en las porciones que ustedes quieran. Y linda, ¿cómo sabemos cuál es uno y cuál es otro? Sencillamente, cuando lo amarren, le hacen un moñito o un nudito para identificar cuáles son los que son de puro pollo, los que llevan más tocino, los que llevan más costilla o los que no llevan huevo. Le ponemos rodajitas de papa, que esa papa sabe delicioso porque está condimentada, cocida, muy rico. Esta es una forma de armar los tamales. Luego le ponemos el hogadito encima, que le da un sabor muy rico. No se les olvide que hay que ponerle más capa de masa. Le ponemos un poquito más de masa para que se comparte, se arme. ¡Qué delicioso! Linda, yo la quiero más líquida la masa. Eso es como a ustedes les guste, eso es su decisión. Bien, acuérdense que en esta receta no hay una verdad absoluta. Cada uno hace su versión como a ustedes les guste, como a su familia les encante. Lo mismo que amarrarlo, cada persona lo amarra diferente, diferentes técnicas. Muchas personas los envuelven después que los estamos amarrando acá con papel aluminio o papel transparente para que no se desbaraten en el proceso de cocción y listo. Hay otras personas que utilizan un plato hondo de esos de sopa abajo para que tengan como una formita más, más así como les explico. Como más cerradito, como si estuvieras empacando todo en el puño de la mano o algo así. Entonces pones lo mismo, una capa de masa, le pones el arroz en la cantidad, proporción que ustedes gusten. Van a poner los ingredientes que a ustedes más les agraden. Yo estoy generosa. Un huevo completo. Le pongo el tocino que lo mandé a cortar gigante. El pollo, la pieza que a ustedes gusten. La costilla que a ustedes más les guste. Le pueden poner dos, tres rodajas de papa. Las cantidades, acuérdense, es a su gusto. Si ustedes lo quieren solamente de pollo, los tamales, solamente de costilla, los tamales. No les gusta el tocino. No se les olvide que aquí hay que dejar volar la creatividad, la imaginación y su gusto. Lo amarran con lo que ustedes quieran. Hay personas que lo hacen con cabulla, con piola o con papel de cocina transparente. También los amarran. Es con lo que ustedes se sientan a gusto, cómodos. Las hojas no se les olvide suazarlas para que no se les vaya a partir, quebrar. La idea es que traten de envolverlo así. Y miren cómo, así, así, uno para un lado y otro para el otro, para que no se les vaya a romper los tamales. Esos de paciencia, de hacerlo con mucho amor. Generalmente otra persona te ayuda para que uno sujete. Una vez que el agua ya soltó el hervor y huele delicioso, señores. Y ustedes pudieron oler lo rico que huele. Vamos a empezar a introducir los tamales uno a uno. Una vez que ya pongamos la primera ronda, se puede poner un segundo piso de tamales. Entonces, ¿cuánto tiempo, linda? Hora y media, dos horas. ¿Pero por qué tan poco? Porque no se les olvide que ya todo está precocido. O sea, los tamales ya se podrían comer. Ya está todo cocido lo que va adentro. Simplemente es que la hoja suelte el sabor y aromatice todo lo que va adentro. Y lo puedan degustar acompañado de pan, arepita, un vasito de chocolate. Es una comida deliciosa. Espero que se animen a preparar esta receta que está facilísima de hacer. Bueno, y se me ha olvidado algo muy importante, los ingredientes. Aquí les voy a dar un tip que me funciona a mí muchísimo. Si ustedes quieren hacer 10 tamales, 15, 20, así mismo mandan a cortar su carne. Por ejemplo, yo voy a la carnicería y le pido al carnicero que me corte 15 pedacitos de costilla o 20, lo que vaya a ser del grosor o como ustedes lo quieren. Lo mismo con el pollo, la prensa de pollo que ustedes vayan a utilizar, lo van contando. Así no hay pierde, no se desperdicia y así vamos a lo seguro. Lo mismo el arroz. El arroz, generalmente esta receta que yo preparé, la hice con un kilo. ¿Cuántos te salieron? Linda, 30. Pero yo los hice extremadamente abundantes, muy grandotes. O sea, para que se llenaran con un solo tamale. Así mismo, ¿cuánto de zanahoria? ¿Cuánto de papa? Pueden utilizar usted un kilo o dos kilos de papa y dependiendo del grosor de la papa, las rodajas y calculando más o menos cuánto vamos a preparar. Generalmente un tamal lleva dos rodajas de papa, dos de zanahoria. Así mismo vamos cortando, contando y siempre dejamos un poquito más. Yo siempre dejo tres, cuatro pedazos de más. Y súper importante, el adobo no lleva tomate. Nada de mi receta lleva tomate, lleva pimentón sí, pero prefiero el pimentón en polvo para evitar la fermentación de mis tamales y que queden deliciosos. La base del adobo de mis tamales es cebolla, ajo, un poquito de cilantro en el adobo, achote o color o condimento del que ustedes prefieran para darle el color rojo y sal, muy importante para ese toque. Un poquito de pimienta en las carnes, es opcional. Y no se les olvide que lo hagan con mucho amor y pensando que es para su familia. Si les gustó este video, ya saben, manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. Así que cada vez que yo suba un video te va a llegar un mensajito. Y activa la campanita, súper importante la campanita. Así no te perderás nada del mundo de linda que está de vuelta, recargadísimo. Mejor que nunca y con recetas nuevas para el mundo de linda. Los amo, les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima.